El musical que viene a continuación lo conocéis todos también. Se llama El fantasma de la ópera. Una pieza preciosa estrenada en 1986, si no me equivoco, en Londres. Una obra en la que Christine, su protagonista, es una cantante de ópera de la ópera de París. Y bueno, hay un personaje más oscuro, que todos conocéis también, que se obsesiona perdidamente de este personaje. Como curiosidad, El fantasma de la ópera, debido también a la cantidad de temas y de canciones que tiene este musical, también conocido y versionado muchísimas veces en versión cinematográfica, en España fue doblado por los actores que en ese momento, seguro que vosotros también en la Gran Vía madrileña, algunos habrán ido a ver este musical, fue doblado por los mismos actores que le interpretaban en el musical. En la versión cinematográfica, entre ellos Julia Möller, Marco Arrojo, entre otros. Así que no os entretengo más. Disfrutad de esta maravillosa obra, El fantasma de la ópera.